Buenas noches, así es Alba. Se han convertido en una pareja muy conflictiva por varias salidas de tono que han tenido, no solo en ese programa que les hizo famosos, sino también en estos últimos días camino a Eurovisión. Alfred, a pesar de todas esas publicaciones que parecen demostrar que tiene un sentimiento separatista, dice no serlo. Y Amaya se jacta y se muestra orgullosa al decir que se leería un libro llamado España de mierda. Una actitud que, como decimos, no ha tenido muy buena acogida ni en el público en general, ni tampoco en sus propios fans. Eurovisión vuelve a dar de qué hablar, pero no por su calidad musical, sino por todo lo que rodea a nuestros representantes Amaya y Alfred. Ya son muchos los indignados por la participación del cantante en el festival. Además, durante su estancia en la Academia de Operación Triunfo pudimos ver los primeros signos del apoyo al separatismo catalán de Alfred. Cuando entonó con el puño en alto junto a su compañera Nérea el himno catalán El Segadors. Pero lo que terminó por revelar el pasado separatista del concursante fue su perfil de Instagram, donde hace meses compartió fotografías durante una manifestación con esteladas en Cataluña con el texto Feliz día de la diada y con hashtags como Independencia. Pero esto no es todo, porque Alfred publicó en Twitter un vídeo en el que su pareja Amaya mostraba orgullosa el libro que éste le había regalado a propósito del Día de San Jordi. Y es que el título no es otro que España de mierda. Estoy con el libro y la rosa. Es el yo. Además, Amaya, muy poco acertada a la pregunta sobre qué pensaban meter en la maleta de Eurovisión, no ha podido ser más explícita. Yo el libro España de mierda. Pero la ganadora de Operación Triunfo parece que quiso añadir más sal a la herida que abrió su pareja y dio su opinión. Que yo creo que existen, bueno yo creo no, es que es verdad que existen millones de formas de querer a un país y yo tengo mi forma propia. De momento no parece que vayan a tener muchos apoyos. Veremos qué pasa mañana en Eurovisión.